Gonzalo Fernández Castaño, martes, aquí ya fajándose en el campo de prácticas, una semana más, Gonzalo en Portugal, te trae bastantes buenos recuerdos últimamente, ¿fue el año pasado donde cae este segundo o el anterior? El año pasado fue el corte, hace dos años que de segundo, es que es un torneo que solo he jugado dos veces, curiosamente, en uno de los torneos fuertes del Tour, pero por motivos de calendario siempre coincidía con después del Madrid Master, y bueno, como el Madrid Master siempre es para mí una semana un poco caótica en cuanto a organización y jugar y demás, pues no empecé a jugar este torneo hasta hace dos años y con un segundo puesto, y bueno, es un campo que me gusta, un sitio espectacular y bueno, ojalá las empresas vayan bien esta semana. Oye Gonzalo, ya que has sacado tú el tema del Madrid Master, ya sé que es muy difícil que haya alguna novedad, pero ¿tienes algún indicio, algo que podamos avanzar de cada año que viene? Desgraciadamente todavía no, solo deciros que ya estamos trabajando en la edición del año que viene, que pretendemos que haya un Madrid Master en el año 2013, y bueno, estamos en ello y ojalá lo consigamos, porque bueno, como he dicho siempre, a los jugadores les encanta la parada del circuito en Madrid, yo creo que la gente de la comunidad de Madrid se merece un torneo como el Madrid Master y bueno, y disfrutar pues de la élite del golf europeo y mundial, así que ojalá podamos volver a hacer el torneo de Madrid el año que viene. ¿En las mismas fechas, Gonzalo, en octubre o podría pasar a mayo como ya estuvo o como sea? Eso sí que todavía no nos hemos metido a discutir tanto, desde luego yo si pudiera elegir preferiría octubre por un mero hecho de tener más tiempo para poder trabajar, encontrar sponsor y bueno, hacer un torneo como a nosotros nos gusta hacerlo, un torneo de calidad, con buenos premios y sobre todo con un buen field, que al final es lo más importante, que los jugadores respondan a la llamada y bueno, y estén ahí en Madrid para que la gente pueda disfrutar de los mejores. Y Gonzalo, te veíamos dando bolas precisamente al lado del capitán, el flamante ganador, capitán de la Ryder Cup, y casi casi físicamente veíamos como los colmillos te iban creciendo y como se te iba cayendo la babita, viendo como todo el mundo le daban la enhorabuena, ¿no? Me apetecía, me apetecía mucho ver a Chema para felicitarle personalmente, para que me cuente anécdotas, y bueno, pues para contarle también cómo lo hemos vivido desde fuera, ¿no? Porque yo creo que fue una Ryder muy emocionante, y bueno, una Ryder inolvidable, como le decía hace un momento, ¿no? Que bueno, gracias a Dios al final salió el equipo europeo victorioso y ahora Chema es un héroe, recordamos todos los viernes y el sábado, pues ya lo estaban poniendo a caer de un burro, desgraciadamente la prensa es así, y bueno, solo la prensa, el público también, y bueno, son esas cosas que pasan a las Ryder, si ganas la Ryder Cup como capitán eres un dios y si como las pierdas, pues te caen por todos lados. Y ya para acabar, ¿has jugado ya al campo? No, todavía no, todavía no, ayer llegué, y bueno, mi carrera ha llegado hasta el mediodía, con lo cual ahora jugaré nueve hoyos, pero bueno, lo que he podido ver, el paten green y demás, están unas audiciones magníficas y yo creo que el campo va a estar en buenas condiciones también, o sea que nada, el tiempo va a acompañar, es lo más importante, una gran diferencia con la semana pasada, con Escocia, que estábamos a 8 o 10 grados. Con tu maleta de Escocia, ¿no? Con la maleta escocesa, sí, porque perdí mi vuelo el domingo, me metí en un atasco, habían cortado una cartera y bueno, perdí el vuelo, pero bueno, son las cosas que pasan, gracias a Dios había un vuelo directo desde Glasgow aquí el lunes, y bueno, esos pequeños inconvenientes que nos pasan, de estar todo el año viajando y demás, pues ya al final casi es parte del día a día. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo. Gracias.